Miren la cantidad de hormigas, es impresionante, vienen a comerse la tarántula. Está lleno de hormigas. Impresionante la cantidad de hormigas que hay aquí. Está lleno de hormigas. Yo nunca había visto tantas hormigas juntas. Desde aquí hasta el árbol, eso está todo lleno de hormigas. Está lleno de hormigas. ¡Suscríbete al canal!